Los vecinos son lo mejor, son solidarios, nos ayudamos uno con otro, la verdad que nos conocemos casi todos entre todos, siempre hay uno u otro que siempre se conocen. Tengo todas las generaciones acá, es un pueblo que está creciendo, y es genial porque sabemos que al cumpleaños de Bilingul venimos todos, vos fijate lo que es la plaza. Hace falta estas cosas para que la gente se divierta. Estuvo re lindo, aparte Chapacé es mortal, fue para disfrutar en familia. Me dio la oportunidad de venir a tocar aquí para el pueblo, al aire libre, que es lo que más gusta a nosotros porque está todo tipo de público, mayores, menores, y bueno, estamos aquí para representar reggaeton y romper flow con toda la vaina, tú sabes. Oye, queremos desearle de parte de Chapacé, MG y Frankie, tú lo sabes, a la gente de Bilingul, feliz 139 aniversario, tú lo sabes, San Martín. Hay mucha más gente, muchos shows, la iluminación, la seguridad, está muy bueno. Nunca vi tanto despliegue como este año. Y me gusta esto, que se festeje, que San Martín haga estos eventos, la verdad que San Martín se merece estos eventos. Lo estamos pasando bien entre familia y la verdad que está muy lindo esto, que se haga todo este evento para San Martín. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Miguel Aragón, guitarrita de Los Leales. Y bueno, estamos acá, gracias y agradecidos porque estamos invitados a esta gran fiesta en San Martín, en Bilingul, así que muy contentos de estar con el grupo Los Leales. La verdad, bueno, estamos muy contentos de estar aquí, con la gente tan bonita que está acá, que nos están aceptando muy bien, así que no, feliz, muy feliz de poder estar acá en esta fiesta tan importante de poder estar con Los Leales, ¿no? Nunca pensé que iban a venir Los Leales, la verdad. Es un grupo muy bueno, me encanta. La verdad que ahora nunca fui a un concerto, pero ahora estoy, sin pagar entrada, estoy disfrutando acá. Está muy bueno, reúne a la familia, a los chicos y ver un espectáculo gratuito. ¡Sin fruta! ¡Sin fruta!